Esta es una de las peores vías de la Comuna 15, aquí en el sector de Comuneros 1. A la altura de la calle 50 con carrera 30, el comercio se ve enormemente afectado por los cráteres que ustedes pueden observar en este sector, aquí cerca a un importante establecimiento de educación primaria y secundaria. No obstante, el clamor es por parte de estos conductores que transitan a diario por este sitio y que tienen que invertir importantes sumas de dinero para recuperar los daños en sus vehículos. Horrible, muy fea está esta carretera. Siempre me toca descargar aquí o allá abajo. Exactamente. Que mande a arreglar lo más pronto posible esta vía porque hace mucho tiempo que está así. Hace años están diciendo que vienen acá los del Cali a nivelar a las cosas, que van a arreglar eso y eso no lo arreglan. ¿Y no pasa nada en absoluto? No pasa nada, lleva años eso así. Todo eso, el invierno se llena, ahí a veces que carros no pasan, vea eso, se quedan ahí atascados. Muy mala, muy mala esta vía. No, que no arregle esta vía, que está muy mala. Por aquí transitan todo tipo de vehículos, carretillas, de todo lo que ustedes puedan observar. No obstante, el clamor de esta comunidad es hacia el secretario de mantenimiento vial para que se apersone y les recupere esta vía que es la más importante, por lo menos en este sitio de la Comuna 15. Gracias.